Por nunca hacerme güey, doy mi palabra, yo me apego a la ley ¡Ah! Me dolió, pero me duele más un México corrupto Porque Blanca sabe lo que el pueblo necesita, con promesas y con promiso Yo hubiera ido creo a mejores escuelas, güey, hubiera llegado aquí a un departamento mucho más digno Le hubiera batallado menos Dicen que ser la candidata más viral y ser la hermana del vocalista de Rake Han sido los únicos logros de Gabi Navarro Y es que a pesar de su monumental esfuerzo de ejercer como comediante Muchos aseguran que sus chistes no dan risa y que mejor debería dedicarse a otra cosa Gabriela Navarro contó con la suerte de nacer y crecer en medio de una familia pudiente de Baja California O bueno, una familia bien establecida que tuvo la oportunidad de filmar sus travesuras, manías y ocurrencias Desde chamaca demostró su facilidad de estar frente a cámara promocionando marcas Y mostrándose sumamente extrovertida Desafortunadamente su energía y potencial fue apagado en la adolescencia por las creencias que adoptó Ya que se convirtió en una fiel creyente de la religión católica Y con base en ella planificó su vida Para bien o para mal Su plan de vida consagrada se fue por la borda cuando terminó la universidad Pues dejó de lado sus ideas y se mudó a la CDMX A trabajar como turistóloga Por desgracia descubrió que el turismo no era su verdadera pasión Ya que lo que realmente le hacía feliz era la comedia Tras esta incertidumbre y contando con el gran respaldo económico de sus papás Se fue a Gringolandia a tomar unos cuantos cursillos que le ayudaron a pulir su talento Y por fin subirse a un escenario A pesar de su preparación muchos aseguran que si está dentro del mundo de la comedia mexicana Solo es gracias a los conectes de su hermanito Pues dicen que su talento no da el ancho No obstante A pesar de todos esos rumores y de que no tiene un especial en Netflix Gabby no se da por vencida Con sus menos de 200.000 suscriptores en YouTube Hace su luchita con sketches A veces imitando a Bárbara de Regil Estira pierna, grita, grita conmigo Otra siendo una Illuminati ¿Lo sabes? ¿Un animal? ¿O un dron del gobierno para vigilarlo? Y la joya de su corona siendo la candidata por el Distrito X El compromiso es contigo No hacerme güey yo te prometí Este último personaje la puso frente a los reflectores de Eugenio Derbez Y hasta entró a su programa de risa Tengo todos mis dientes Todos No me falta ninguno ¿Y ya? Sí No obstante Poco le duró el gusto de la fama Pues aunque se esforzó por llegar al final Perdió Y lo único que ganó fue un tumulto de detractores que la criticaron aún más Por LOL me llegó mucho hen Aunque la mala vibra no deja de lloverle por tener un sentido del humor muy diferente Y por ser solo la hermana del vocalista de Rake Gabi aprovecha su crecimiento en redes sociales para poner su granito de arena en causas benéficas Regálame tu firma en el link que puse en mi bio Es una petición en Change Porque el gobierno acaba de anunciar un recorte del 75% para la... Gabi es el claro ejemplo de que no es tarea fácil convertirse en una reconocida comediante Sin embargo, a pesar de las horribles palabrerías y los rumores Navarro se mantiene firme en lucha por su pasión Y poco a poco construir su carrera con las risas Apoyándose de grandes amigos como Ray Contreras Daniel Sosa Y Mau Nieto Para que con su trabajo pueda callar todas esas bocas Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Gabi Navarro debería renunciar a la comedia? Cuéntanos en los comentarios Yo soy Toño Rópez y recuerda No olvides seguir el canal y activar... La campanita